Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y bueno, sí, aquí tenemos el Live 12, una nueva actualización que la verdad que trae un montón de novedades. Vamos a ver las novedades más importantes y más adelante iremos viendo en más detalle todas las novedades que tiene. También tenéis que tener en cuenta que esta es una versión beta, o sea que hay cosas que pueden cambiar. Comentaros que ahora hay un 20% de descuento en el iPhone 11 y una actualización gratis al 12, si compráis el 11, ¿vale? Así que, venga, animaos. Vamos al lío. Novedades. Bueno, pues nada, empezamos por aquí el icono del navegador. Esto ya lo veremos, lo vamos a ver un poquito más adelante. También tenemos aquí este botón y estos selectores donde podemos ajustar la tonalidad y la escala para que todos los clips MIDI que se creen tengan esta escala, incluso los instrumentos, algunos de los instrumentos, sobre todo el MEL también, que es el nuevo, y los efectos MIDI todos se ajusten a esta escala y a esta tonalidad, ¿vale? Así que esto, la verdad, que está bastante bien. Seguimos por aquí. Han desaparecido los botones amarillos, pero tenemos aquí abajo este botón que tenemos aquí, pum, va, y optimizamos espacio ocultando lo que es el mixer y las entradas y salidas y los envíos, ¿no? Pero aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos lo que realmente queremos ocultar o no. Algo que me ha encantado también es que tenemos aquí la vista dispositivo y, a su vez, si yo selecciono aquí un clip, puedo tener la vista dispositivo y, con esta flechita, tener también la vista clip también a la vista, las dos a la vez, para poder trabajar más cómodamente. También otra cosa que me ha gustado mucho, me voy a la vista arreglo y, en la vista arreglo, como podéis ver, si yo le doy aquí a este botoncito, me aparece también el mezclador en la vista arreglo que muchos de vosotros lo echaríais en falta. Así que aquí lo tenemos. ¿Más cosas? Bueno, como podéis ver, el tema es un tanto diferente. Tenemos los triangulitos más grandes. Comando comas, saco las preferencias. Las preferencias también han cambiado lo que son las secciones. Aquí tenemos el tema y los colores. Por ejemplo, podemos ir cambiando, cosa que yo no voy a hacer. Me gusta el que tengo, lo voy a dejar así, en neutral, y el contraste bajo, ¿vale? Y no me voy a meter más aquí con las preferencias. ¿Qué más os quería comentar? Tenemos también, en el clip, que es a lo que vamos ahora, tenemos un montón de cosas nuevas, ¿vale? Mira, voy a crear un clip nuevo y vamos a componer algo rápido. ¿Qué tenemos aquí? Como podéis ver, ha cambiado el diseño y tenemos tres pestañas. Esta es para ajustar las notas en el piano roll, que ya vamos a ver. Luego tenemos un transform, que aquí hay un montón de cosas que vamos a ver un poquito, y un generate. Aquí con el generate lo que vamos a hacer es que vamos a crear notas en el piano roll, ¿vale? ¿Cómo? Pues es tan sencillo como, bueno, aquí está ya el kick. Y en cuanto yo muevo cualquiera de los controles, ya empiezo a generar. Fijaos. Desde aquí cambio el patrón. Los steps. La densidad. Luego split, puedo recortarlos. Shift, las puedo mover. Luego ajustar la velocity, donde las notas se van a acentuar. Y bueno, un montón de cosas que no me voy a meter en todas ellas. Luego aquí seguimos teniendo la randomización, ¿vale? Y otros parámetros que veremos más detenidamente y como os he dicho anteriormente. Vale, ahora voy a generar otras notas. Aquí. Poner hi-hat, closed. Ahí. Y voy a cambiar el patrón. Vale. Y ahora voy a dar aquí un randomize. Que ya está aquí ahora. Vale. Y voy a ajustar la acentuación de las notas. Ahí. Y vamos a poner aquí. En el open. No, en el clap. Venga, vamos a generar en el clap. Suena muy alto. Vale. 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 y hace una rampa de velocity aquí vale y ahora vamos nos quedamos con este ritmo y vamos aquí a crear otro clip vale como podéis ver hay otra forma de generar fijaos aquí quiero otro clip y en vez de generar acordes puedo generar aquí en modo shape voy creando notas density vale ahora voy a copiar este clip aquí unas notas voy a copiar este clip aquí con alt vale y esto le voy a arpegiar otra de las novedades que me encanta es un sintetizador que se llama mel y voy a abrir el navegador y aquí vamos a utilizar como podéis ver aquí en el navegador pues hay algunos cambios porque porque ahora tenemos estos filtros si yo por ejemplo digo preset y le digo piano en keys y aquí aparece el mail donde tenemos pues los piano keys para poder cargarlos luego tenemos aquí esto de edit es para editar las tags no las etiquetas así que venga vamos a cargar este este vale como podéis ya me lleno con la flechita abierta la flechita abierta tenemos un matrix aquí que no veas con el oscilador a y el oscilador b para poder modularlo rápidamente vale entonces voy a cerrar la flechita voy a cerrar la flechita y aquí tenemos el navegador aquí tenemos dos macro osciladores el oscilador a y el oscilador b los cuales tenemos un montón de formas de onda vale estando por duplicado ese mismo oscilador duplicado vale son dos osciladores con los mismos parámetros entonces aquí tenemos envolventes el feos matrix midi y mpi de los tirador a y luego los tirador b por lo mismo envolventes el feos matrix midi y mpi luego tenemos dos filtros luego tenemos el mix con un limitador y bueno aquí esto si lo ajustamos si aquí esto lo seleccionamos pues ya nuestros nuestro sintetizador se afina a la tonalidad y a la escala que tenía aquí vale vale entonces vamos a generar no voy a entrar en detalles porque esto lo vamos a ver más tranquilamente vale entonces vamos a generar algo en el clip las dos vistas aquí para poder verlas vale vamos a generar aquí algo vamos a generar venga vale voy a poner cuatro compases y vuelvo a generar ahí es que se van density aquí dibujo bueno aquí he cargado estos efectos midi que son los que tienen algunos cambios que no vamos a ver ahora todos pero bueno tienen su botoncito para poder ajustarlos a la escala a la tonalidad vale que tenemos aquí arriba bien vale y y y y Y ahora vamos a poner otro amigo nuestro que es el nuevo rugido de Ableton Live que es el efectos de audio filtros device distorsión roar Aquí tenemos este saturador que tiene una distorsión muy guapa Bueno, se puede utilizar así single luego tiene en serie tenemos dos states Se puede utilizar en paralelo multiband que a mí me encanta el multiband Bueno, esto lo estoy enseñando así pero tiene esta flechita maravillosa en la cual salen todos los parámetros y la matriz de modulación Entonces ya desde aquí sí que sí Vamos a ajustar el tipo de distorsión Fijaos los agudos Aquí, por ejemplo, le podría poner el filtro este voy a subir la resonancia y lo voy a modular ¿Veis? Ya se me activa aquí igual que el Wave Table con el F1 Y aquí me da el F1 Since No Free Ah, sí, que no baje Bueno, una locura No vamos a ver todos los parámetros pero vamos, es una locura Eso sí Lo vamos a utilizar en Bueno, si se lo he enseñado aquí en el Sí, lo primero que se lo he enseñado Vale Vamos a utilizarlo en la batería Vamos a cargar un ROR aquí también También multibanda Sagrada apetita Wow Mira El Lotto Wow Hi Lo podemos poner también en single A ver qué tal Un poquito y ya lo tenemos Guay Multibanda Hasta que tal suena con todo Bien Esto está guay También hay otra cosa Que podríamos cambiar Por ejemplo Aquí en el Dron Rack Lo voy a duplicar Y en este caso El que voy a trabajar ahora Lo que puedo hacer Es que me cargue Otro Kit de batería Similar Con esto De inteligencia artificial Lo cual Me va a ir cargando Nuevos Kit de batería Para Con esto Va a ir cargando Cosa que también podemos hacer por sonido, si yo pincho en este sonido aquí abajo pone el kit que te va cargando, o sea el kit, en este caso el sample. Y le podría mutear, veis que ahora se vuelve a poner como estaba esto, lo puedo mutear el bombo, bueno y que no se me olviden los dos nuevos packs que tenemos que vienen en el Live 12, vamos a quitar los filtros, que es Granulator 3, le cargo aquí y vamos a grabar algo rápido, entras y salidos, capture, esto, y salidos, no hay salidas, x in, 1, 2, no, pa, 1, ya, pa, 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 choc, 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 ¿qué pasa? vale, con poquita cosa pues hay que hacer un sonido así extraño, vale luego que otro pack tenemos, tenemos el pack performance pack que este no vamos a ver este tiene mucha tela aquí así que este lo vamos a ver, pero lo vemos más adelante y otro que aún no le tenemos vale, así que nada, pues estas son las novedades, no todas pero sí las que me han parecido más importantes y bueno recordad lo que os he dicho 20% en el iPhone 11 con derecho a una actualización al iPhone 12 cuando salga el primer trimestre del año que viene por ahí andará, vale así que nada, venga, pensáoslo y darle caña venga, feliz aprendizaje un abrazo muy grande ok y y y y y y y y y